San Pablo es la historia sobre todo de una madre colombiana y en su cotidianidad. Sucede en los 90, ella tiene dos hijos y el conflicto gira en torno a un momento en que el hijo se lo llevó una batida al ejército. Entonces es como la lucha cotidiana de estas madres que intentaron sacar a los hijos de ese trámite militar, pero se centra sobre todo en la historia familiar, ¿cierto? Y el conflicto, como te digo, cotidiano de lo que es un poco ser madre o las angustias y las luchas de las madres en Colombia. Mi hijo fue retenido el día de hoy porque no portaba la libreta militar. Se le hicieron los exámenes físicos y psicológicos. Yo hoy aquí no me voy hasta que no me toquen a mi muchacho. ¡Suélteme! Yo quería contar una historia sobre mi madre, era lo principal. Yo soy como el estereotipo colombiano del hijo de madre soltera, ¿cierto? Porque crecí viendo a mi mamá como en una lucha constante, como muchas madres colombianas. Entonces, digamos, esa fue la semilla de la historia. Empezó como una historia muy personal, pero se fue alejando porque, digamos, que a mí me gusta mucho explorar e investigar como diferentes historias. Es una labor periodística y uno se va encontrando que los conflictos de la cotidianidad de la gente pues le suceden a muchas personas de maneras distintas. Hay que verla porque es una mujer muy luchadora, es una mujer que hace todo lo posible para estar con su hijo, para rescatarlo y para estar, pues, todos finalmente unidos. Usted va a pagar para sacar ese pelado. La película inició con un estreno internacional en el Festival de Cannes, que es un festival muy importante de cine. Y ahí tuvimos la oportunidad, Sandra tuvo la oportunidad, pero igual nosotros, de ganar el premio a la mejor actriz. Que eso para nosotros fue una alegría enorme. Las bendiciones hay que disfrutarlas y disfrutar de este cuartico de hora. Y no, pues nada, para adelante. Estoy feliz. La primera audiencia que yo quería que la disfrutara era mi madre, mi propia madre. Entonces quería que ella la viera y se sintiera conmovida. Y espero que para mucha gente sea así. Todas las experiencias que ella ha tenido alrededor de la película, que me vea en los medios, en Caracol, me imagino. Ella se la alegra y llama a la familia. Digamos que una de las razones por estar acá también es porque yo sé que mi mamá va a estar ahí. Entonces, un saludo para mi mamá que me está viviendo. No, yo le digo a mi familia como, bueno, vamos a ver Amparo, que es una película súper bonita, es excelente. Y pues claro, y aparte también salgo yo. Entonces imagínate su hija, su hermana, su prima, ahí en el, pues en la pantalla grande. Eso no sé todos los días. Gracias. 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 Gracias.